Lo que también es cierto es que hay una competencia fuerte donde nadie nos podemos relajar, seamos más tiempo en el equipo jóvenes, acá va a jugar el que mejor esté físicamente y futbolísticamente, eso está cantado y lo tenemos que respetar así, tenemos que entrenar fuerte, tenemos que competir entre nosotros directamente y el mejor es el que tiene que estar jugando. Aún no, estoy en eso, estamos en las pláticas, ya estamos muy cerca de poder lograrlo, estoy, vuelvo a repetir, contento por la disposición de mi directiva, yo también he mostrado esa disposición, entonces vamos por buen camino, nos faltan algunos detallitos. Hemos venido contra rivales gradualmente, sin menospreciar, pero empezando con un equipo amateur en Manzanillo, después contra primera A, hoy Atecos con un equipo que se juega el no descender y ya con jugadores de prestigio en el fútbol mexicano, nos viene bien. Y aprovechar esos partidos, me toca jugar, es generar la confianza al cuerpo técnico, a mis compañeros marcando goles, ser amistosos en lo que sea, es importante para mí y para el equipo meter goles. Estoy al centro delantero, estoy mentalizado a marcar goles, a trabajar para el equipo, a tomar esa responsabilidad junto con los otros 10 compañeros que estén dentro de la cancha y eso, a que esperen eso, que me voy a partir el alma y el corazón en la cancha y las oportunidades de gol que tenga las voy a concretar. Fíjate que hoy tuvimos un mejor sentido con la pelota, eso creo que es lo rescatable de media cancha en adelante y el Gabi nos va a dar esa cuota, viene de un rato sin jugar, pero pues a meterlo al grupo, a meterlo en ritmo lo más rápido posible. Es hablar mucho, es trabajar mucho en la semana y en los partidos tener la capacidad suficiente como para saber cuándo meter un grito y cuándo meter un apapacho a cada jugador. Gracias.